Hola, hola, chicos. Solo vamos a esperar a que vengan los demás de sus compañeritos y comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, chicos? Hola. Hola, hola. ¿Cómo se está? Bien, acá, con calor. The weather is terrible, I guess. Well, here, it was supposed to rain today. It's not raining anything. Y yo me volví a poner manga larga asumiendo que iba a llover, así que... Mal, estamos mal. Pero ¿cómo estamos? Cuéntame, ¿qué tal su día? Bien, bien. Trabajando un poco en horas de la mañana y tarde. ¿De verdad? ¿Pero ya estás out? No, a las nueve salgo. Pero haces el tiempecito de estar aquí y estar allá. Correcto. Un ratito acá en clase y otro rato. Poso de trabajo. Chiquísimo. Así tiene que ser. Tenemos que tratar, ¿verdad? La manera. Siempre. Correcto. Tenemos que tratar ahí de echarle ganas. Pero bueno. Quiero ver, son las ocho. Bueno, le voy a dar dos minutos para que vengan los demás de sus compañeros. Bien, vamos a esperar a que vengan. Le voy a dar dos minutitos más. Me mandaron la tarea, chicos. ¿Sí? Sí. Chidísimo. La de Wendy, sí, sí la vi. Bien, chicos. Espérame también un segundo. Estoy revisando. Bien. Ok, ya pasó un minutito y qué raro. No sé por qué no han venido sus compañeros. Ya me extrañé. Pero bien, chicos. Voy a comenzar ya en honor a los que están temprano. Espero que hayan tenido un buen día hoy en su trabajo. Que no haya sido tan pesadito y que, bueno, que les vaya súper bien el día de mañana también. Chicos, al día de ayer estuvimos viendo un tema súper fácil. Demaboraron súper rápido. Así que eso está súper chivo. Así que hoy les voy a compartir pantalla para hacer la actividad y ver los otros dos temas de gramática. Gracias, José, por ponerme la camarita. Estoy esperando la cámara de los demás, ¿verdad? Ya sé que les encanta poner la cámara. Thank you. Y todo. Ya sé que Carlos no la tiene, pero los demás sé que sí. Así que espero la camarita. Bien, chicos. Solo me dicen si ya pueden ver la pantalla, porfa. No lo pueden ver todavía. ¿Chicos? No, teacher. Uy, qué raro. Permítanme. ¿Ahora? ¿Sí? Awesome. Very good. Bien, chicos. Voy a comenzar la clase. Y we are going to see a little bit regarding the double H questions. We were discussing regarding the verb to be. What is the meaning of the verb to be, guys? Ser, ser, parecer. Thank you. Otro los acaba de salvar de hacer la plana de 50 veces, el verb to be. Very good. So, chicos, tenemos dos tipos de preguntas en inglés. In English, we have two types of questions. Those are the open questions that are the same as the WH questions. And there are some of the closed ones, which are the yes, no questions. Entonces, el día de hoy voy a enseñarles los dos tipos de preguntas. Tenemos preguntas de WH. ¿Por qué se les llama WH? Porque si ven las palabritas que tenemos en lo que sería negro, son, empiezan con WH. Tenemos, what's your name? Where's your friend? Who's soon here? What are your classmates like? Where are you and Luisa from? How are your classes? Y tenemos claramente las respuestas. Entonces, quiero preguntarles ahorita, viendo estas preguntas, ¿qué me pueden decir? ¿Qué notan en estas preguntas? ¿Qué notan? Cuéntenme. ¿Qué pueden observar? Que se utiliza el adjetivo posesivo. Ajá, estamos utilizando adjetivos posesivos. Very good. ¿Qué más? ¿Qué más le ven a la pregunta? ¿Están en contracción? Están contraídas. Very good. What else? Inicen con WH. WH, of course. Very good. ¿Qué más le ven? Eh, ala. Quiero ver. ¿Son preguntas abiertas? ¿Son preguntas abiertas? Good. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Le falta una cosita importantísima. Se usa el verbo to be. Thank you. Very good. ¿Cuál es la característica de estas? En la contracción que me dijeron, estamos utilizando el verbo to be. El verbo to be de is, right? Where is your name? Where is your friend? Who is on key? Pero ya la estamos haciendo contraída. Pero acá abajo sí podemos ver el are. Are y are, right? Very good. So, ¿cómo formamos las preguntas, chicos, de WH? No sé si les va a aparecer la fórmula. No, no se las tira, creo yo. Permítanme. Ok. No se las tira. Bien. ¿Cómo formamos las preguntas WH? Voy a ver si me deja... No, no. Dejad. Permítanme. Permítanme que no sé qué hice. Aquí está. Bien. ¿Cómo... ¿Cuál es la estructura o la fórmula para hacer preguntas de WH? Es WH question, or WH word, plus verb to be, plus, in this case, I'm going to have subject, plus compliment, plus interrogation mark. Ok. Así las formamos. La palabra de WH, plus verb to be, plus subject, plus compliment, plus interrogation mark. For example, what sería la WH. WH is, el verb to be, ya sabemos, your, sabemos que aquí está usándolo como un posesivo, como nos dijo Selena, pero recordemos de que es el sujeto, ¿verdad? Siempre estamos hablando del sujeto en este caso, y names que sería nuestro complemento, y nuestro signo de interrogación. ¿Cómo contestamos? Sabemos que en este tipo de preguntas, most of the times we answer with large information or with a lot of information. For example, my name is this, he is in here, blah, 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 blah. We give more information that is a main characteristic of the WH questions. So I want to know if you have any question regarding the WH. ¿Preguntas con WH? ¿No? ¿Estamos claros? Ok, ¿ya le tomaron foto a la fórmula? ¿Ya la captura? ¿Sí? Yes. Ok, awesome. Pretty. Thank you. Bien. Entonces, chicos, estas básicamente son las WH. Voy a borrar todo. Ay, ¿qué hice? Perdón. Ah. Aquí está. Ok. Me abruma la tecnología, es eso. Ok. Perfect. Luego, chicos, de las preguntas WH, nosotros tenemos el otro tipo de preguntas. Que son las yes, no questions. Y tenemos dos tipos de respuestas. ¿Cuáles son las yes, no questions? Las yes, no questions son preguntas sí y no. No hay mucho que podamos decir. No hay mucho que podamos ponernos a explicar tampoco. Literalmente sirven para decir sí o no de algo. Por ejemplo, si yo les pregunto, are you eating right now? Solo me pueden contestar que sí, sí, están comiendo o que no están comiendo, right? So those are the main characteristics of these things. So, les voy a poner acá otra vez la captura. Y quiero que otra vez me digan que notan de estas preguntas. ¿Qué se inician con el verbo to be? Ok, very good. ¿Qué más? ¿Qué va el sujeto después del verbo? ¿Qué más? ¿Qué más le vemos? Cuéntame. Miren todo y me dicen que ven. ¿Perdona, Todd? ¿Cómo me dijiste? Que la answer lleva también el verbo to be. El answer lleva el verbo to be. Very good. Awesome. Sí, chicos. Esta es la diferencia de las otras. Van a comenzar siempre con el verbo to be. Y por lo general son en presente, ¿ok? Are you ta 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 ta, is tal persona ta 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 ta, y demás. ¿Cómo formamos esta formulita? Permítanme. Vamos a volver a escribir. Espero no equivocarme ahorita. Ahí está, ahí sí. Perfect. ¿Cómo formamos esto? Tenemos el verbo to be, que va siempre al inicio. Plus the subject. Plus complement. Plus interrogation mark. Teacher, acá entonces el verbo to be como que está funcionando. Acá el verbo to be sí va a funcionar como ser, estar o parecer. O sea, aquí no vamos a agregarle otro verbo. No es necesario que metamos de are you, bla, 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 bla. Porque estamos haciendo oraciones simples. Teacher, ¿pero qué pasa si yo quiero hacer oraciones más largas? ¿Puedo agregarle más verbos? Claro que sí. Pero para las que estamos viendo ahorita, vamos a utilizar únicamente el verbo to be para que no se compliquen. So, por ejemplo, are, ya sabemos que es el verbo to be. You, you, es el subject, free, complemento y exclamation mark. ¿Ok? ¿Y las respuestas? Solo te podemos contestar sí o no. Si después de contestar sí o no queremos dar información, ya es nuestra situación, ¿verdad? Bueno, but when we are given the yes, no questions, we most of the time say yes or no, basically. So, are you free? Yes, I am. No, I'm not. Y lo podemos contraer claramente. Is, isn't, are, aren't. ¿Ok? ¿Dudas con las yes, no questions, chicos? ¿Tenemos dudas? No. No? Sure. Correcto, ¿todos? Okay, perfect. ¿Ya le tomaron capturita a la fórmula? Okay, perfect. So, voy a borrar esto. Ay, permítanme. Siempre lo tengo que hacer con el lapicito y no sé por qué. Por eso no uso mucho Zoom. Me abruma la tecnología, que les puedo decir. Bien. Okay, chicos. Entonces, ahora que ya tenemos las preguntas, vamos a pasar a la actividad para la que ustedes me hicieron la tarea. Levántame la mano, ¿quién me mandó la tarea? Porfa, sé que a algunos no les he contestado. Solo les contesté, creo, a las que me lo mandaron temprano o ayer. Pero, levántame la manita, ¿quiénes me mandaron la tarea? Use your hands. Ok, perfect. Some of you, some of you. Okay, awesome. Bien. Entonces, las personas que me mandaron la tarea, se les va a hacer mucho más fácil la actividad, porque ya tienen sus preguntas. Pero las personitas que no me mandaron la tarea, pues, vamos a tener que pensar rapidito la tarea y hacerla aquí. ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿En qué consistía la tarea? ¿Quién me recuerda? En hacer tres oraciones, perdón, tres preguntas abiertas y tres preguntas cerradas. Perfecto. Ok. ¿Y de qué eran las preguntas que les dejé que hicieran? Una entrevista que vamos a hacer. Muy bien. ¿Recuerdas eso, ¿verdad? Porque queríamos conocer a los demás. Yo les dije para que conozcamos más a alguien. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Quiero que en este momento les voy a dar un minuto para que todos cierren sus ojitos. ¿Cierren los ojitos todos? Ya lo voy a ver que los están cerrando, de verdad. Ciérrenlos, en serio. Ok. Ciérrenlos y piensen en el personaje animado, de caricatura, de película, cantante, en el que ustedes más le guste y del que más sepan. Y ustedes dicen, yo, por Dios santo, quiero ser esa persona. Yo quiero, y no importa, yo quiero ser esa persona. O su crush, que no, yo, por Dios santo, yo con Luis Miguel me voy a casar porque me voy a casar. O, yo no sé, de verdad, así. O sea, la persona que más, no que admiren en una parte moral, sino una persona que digan, puya, yo quiero ser esa persona. O a mí me gusta mucho esa persona. O quisiera ser. Ok. De un dibujo animado, de una película, cantante, presidente, lo que ustedes quieran. Ok. Ya. Abrenme los ojitos. ¿Ya la pensaron? ¿Sí? ¿No la han pensado? Ok. Vuelvanos a cerrar los que no la han pensado. Y los que ya tienen a la persona, levántenme la mano. Ok. Selena. Ok. Nice. Otto, tú. Very good. ¿Quién? Ok. Let me see. Rafael. Ok. Wait, wait, wait. Porque me levantan y me las bajan. Ok. So, Otto. Carlos ya la tiene también. Selena también ya lo tiene. José Mario ya lo tiene. ¿Quién más? Ok. Uh, quiero ver quién la voy a poner. Wendy todavía no lo tiene. José tampoco lo tiene todavía. Jorge tampoco. Eduardo ni Vicky. No bien. Tiene que ser una persona de la que conozcan. Que ustedes digan, yo conozco de esa persona. Yes. Ok. Perfect. So. Ahora bajenme la manita a todos. Oh, no, no, no. Déjenmelas así, déjenmelas así, déjenmelas así. Don't worry. What are we going to do? Right now, you are going to tell me who is the person that you are thinking. Ok. I'm going to start with Otto. Who's the person? Or the character or the thing. I choose Luis Miguel. Luis Miguel. Ok. Pretty good. Very good. Ok. Luis Miguel is already used, guys. Ok. No los puedo repetir. Ok. Tenemos a Luis Miguel. Carlos. Which one? In my case, I choose an anime character. Character? It's a little freaky, but I choose Luffy from One Piece. From One Piece? The guy with the black shirt? Yes? No. It's like, es un delgadito encorvado, ¿verdad? Yes, yes, yes. Ok. I like him. I like him. Ok. Yeah. I know. I have a friend that is obsessed with that. So, ok. We have, what was the name? Sorry. Luffy? Luffy. 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 Ok. So, we have Luis Miguel and Luffy. Ok. Jose Mario. Jose Mario. No, ex-boyfriend, I think. No sé si era el esposo. Ok. Tenemos Luis Miguel, Luffy, Travis Baker. Baker, ¿verdad? Travis Baker. No, Travis Scott. Sorry. Scott. Very good. Ok. Rafael. I like the teacher's name. Harry Potter. Harry Potter? Ok. Very good. So, we have also a Harry Potter. Selena, coming with you. My favorite person is Jesus. 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 Ok. Nice. We have a Jesus also. Wendy. Emma Watson. Emma Watson. Ok. Ya tenemos a Emma Watson. Jose. My personal favorite is Goku of Dragon Ball 7. Goku? Ya. Ok. So, we have also a Goku. Jorge. Jorge, why I cannot see your camera today? Hello, teacher. My favorite actor is... DeWay Johnson. The Rock. The Rock. So, ya tenemos también una roca. Ok. Jorge, no sé si es que tienes la cámara o estás con el filtro, pero si me ayudas con la cámara, por fi, para no tener el filtro. Te lo voy a, me voy a agradecer con el avatar. Thank you. Ah, Eduardo. Kunai. Ah, Edmund Watson. Ya, oh, ocupado, ya. Tienes que darme otro, ya está ocupado. Ah, Jennifer López. Jennifer López. Ok. J-Lo, right? Very good. And Vicky. Vicky. Ok. Bien, chicos. So, ahora ya me pueden bajar la mano a todos. Awesome. What are we going to do, guys? I have here a couple of famous people. Some characters, some actors, some singers, some animated characters. So, what are we going to do? We are going to think that we are these people. Vamos a pensar que nosotros lo somos. Ok. Si yo le estoy hablando a Otto, a Otto no me voy a referir a él como Otto, sino que le voy a hablar como Luis Miguel. Le vamos a decir Luis Miguel, right? So, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este momento vamos a proceder a irnos a background rooms, ok? Y le van a hacer las entrevistas como que ustedes fueran las dos personas famosas, ok? Son dos famosos hablando. ¿Cómo es en un universo posible de que va a hablar Luis Miguel con Goku? No me lo preguntan. I don't know. But we are going to do that. You are going to ask the questions that you prepare for today, for the homework. You are going to ask that to your classmates, in this case, or to the famous people. But you have to talk like if you were the person that you chose, ok? So, what is the thing that we are going to do? Imagine, let's say Emma Watson, she's British. Ella habla como británica. Entonces, yo quiero que ustedes le traten de imitar la voz o el acento británico. Si Luis Miguel habla mexicano, el inglés. So, you have to do it also like that, ok? Also, we have the rock. So, the rock has to do it like the man, right? So, that is what we are going to do. You have to act like your characters. And we are going to discuss and learn a little bit about those two things that we already seen. Ok? So, do you have any questions, guys, regarding the activity that we are going to do? Questions? Clear? Funny? Yes? Awesome. Pretty good. So, yo sé que algunos que van viniendo, entonces tal vez me ayudan a comentarles a sus compañeros, ok? Y voy a crear, quiero ver. Ok. Voy a crear tres alas. Y van poniendo la cámara. No me quiten la cámara, please. Ok? So, vamos a mandarlos, chicos. Y les voy a dar tiempecito. Only English. If I see you speaking in Spanish, I'm going to give you a penny times, ok? Yes. Pretty good. So, let's go, guys. Let's go to the background rooms. Ok? Y ya está el acañero de Inuyasha, pereme había levantado en ese momento que preguntó a Cher. creo que tenga entendido vamos a hacer igual una conversación o no todos vamos a hacer una pregunta perdón ustedes tienen su tarea vamos a simular quiero ver aquí tengo a quiero ver ya les digo a quienes tengo aquí se me borró el chat bueno acá sé que tengo a Luis Miguel sé que tengo a Goku si no me equivoco so you have to do like if you're together you can create a situation and start stuck in between you can think that you're in an interview program or that you I don't know are in a dream of someone but you have to ask the questions and answer them of course okay so for example Vicky which one are you going to choose Vicky I like in New York it's anime okay nice so you pick one of the persons that your team has already chosen and yes that's what you're going to do le preguntes a alguien directamente y ahí te vas con las preguntas okay cualquier cosita me escriben sí algunas preguntas o algún comentario de acerca del personaje y después como lo practicamos digamos porque como no tenemos el conocimiento como para ponernos a hablar bien así al menos a mí me cuesta es que esa es la cosa tratemos tratemos por eso estoy aquí para ayudarles pero no sé considero que podemos preguntar como de dónde es qué tipo de música canta o qué película cosas así recuerda que son las preguntas que me mandaste entonces tenés que o sea fingir por ejemplo tú qué carácter sos qué carácter sos Travis Scott okay so Travis Scott so if I ask you what is the thing that you like to do the most I would say yo si fuera Travis Scott yo debería gastar mi dinero lo que más le encanta a él right so tú tenés que contestarme como si fueras esa persona okay nice so yo también I like your energy energy yeah sí pero no me tienes que hablar como que él fuera la persona tú eres Travis Scott so me tenés que contestar como que es la voz I like my energy exacto yes good keep working guys sigan trabajando cualquier cosita me escriben sí okay qué onda qué buena onda la t-shirt ah of course I'm kidding ¿se entiende la actividad chicos? ¿estamos bien? sí yeah t-shirt lo siento por mi cámara pero no me funciona la frontal okay okay don't worry ya vi tu mensajito ahí thank you I appreciate the little cat meow yes okay chicos acá todos me dijeron Alejandra tú no me habías dicho qué personaje ibas a ser yo soy Ron and weasley Harry Potter Harry Potter sí okay es que no he visto Harry Potter así que no me la sé pero es el pelirrojo right el que se queda con el agua sí ok so guys keep working sigan trabajando ya lo vengo a monitorear ok es solo uno era o son más ¿quién lo comó? ¿cómo vamos? ¿por qué? ¿estás dando? 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 Bueno, no sé si nos acaba muy claro, pero solo sería con las palabras doble H, ¿verdad? Y las yes, no también. Ok. Sotecos es uno de los caracteres de acá y las preguntas, ¿verdad? Entonces, puedes decir, Luis Miguel, tengo una pregunta para ti. Bla, bla, bla. Ok, so, Goku, I have a question for you. So, how do you see yourself in five years? Sorry? How do you see yourself in five years? Five years. Great. Ok, how do you see yourself? What is going to be, what is going to, what is Goku be doing in five years? ¿Qué va a estar haciendo Goku en cinco años? Because you are Goku, remember, right? No tienes que hablar como que es Goku. I will, I will fight. Always. ¿Cómo vamos? Poniéndonos de acuerdo. Ay, Dios, métanle, ya solo tienen cinco minutos más. Estamos atrasados. Yes. I want to hear you. Let's get a escuchar. Ok. Question for J-Lo. Where do you live, J-Lo? You, I live in the, Miami, now. Oh. Which vein? What's your favorite color? My favorite color is green. What's your favorite color? Hmm. compartirlas que yo hice como más chicos yo solo les quedan cinco minutos yeah teacher I really I'm okay what what do you like in your free time Ron Wheatley hello what do you like in your free time in my free time I like sleep I like read the book I like watch TV play Quidditch ah bueno yes you are Ron ¿me gusta de mí? no he said Ron bla 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 so it was for Ron oh tienen que acordarse de que son los personajes quiero saber que le han preguntado a Jesús conozco más a Mickey Mouse es que por eso les dije quiero saber que le han preguntado a Jesús yeah this is a song of God ok continúen chicos continúen ellos solo tienen cinco minutos sigan practicándolas porfa ok oh es La Viquina my favorite song it's beautiful it's the question and Goku are you married yes yes I'm married who are you married Goku milk are you married what is the name of your wife my my wife my wife is milk we finished we finished we finished we finished we finished ok 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 nice keep going who are you Alfred sorry Iron Man Iron Man yes I'm present it's all hard still hard it's all hard it's all me duele me too ok hey guys keep working keep working ya terminaron o cuánto le faltan faltan verdad que serían las cinco verdad a mí bueno en lo personal me faltan dos ok keep working keep working ok uh mmm no no what do you like to do on the weekend I like to stay with my family with my wife Kylie Jenner yes he's the guy that sings like I get those every time the one that is from he said start me I get no 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 every time yeah you raise my mind you make everything feel fine yeah you know I have I have his his how do you say uh tengo su sus oh my gosh sneakers the tennis oh no yeah that's true yeah good yeah good yeah good good and what do you know about J-lo J-lo uh this is J-lo in the liking in dancing and the and the actor yeah what is the name of of he uh well in this case you are J-lo right so what is the name of your husband so excuse me the name of your husband J-lo ah uh Ben Ben he's your collagen you know what is collagen uh I I just say nah do you know what is collagen no I actually didn't remember I did okay uh uh collagen 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 yeah 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 she loves the collage I guess she loves it okay okay guys very good I'm going to take you back again so we can discuss okay get ready awesome pretty good job you did a good job okay 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 so we we're going to wait to see the other because everyone is entertained I'm going to talk to the questions I'm going to do a nicer actividad teacher a me fíjese que me saco de sala me saco de zoom me volvi a meter pero después me mandó a otra sala ni idea lo que estaban haciendo ellos ok 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 nice ok guys we're just waiting them to come back so how was the activity guys it's good good it was very nice because we're meeting each other yeah right yes of course it's incredible meeting Goku and Luis Miguel and Iron Man the same one right you think that you know things happen what can I say ok pretty good guys ok so regarding the topics that we were discussing I heard some things from well I heard Ron from Harry Potter I heard JLo and they told me that she loves collagen que le encanta el colágeno que es su esposo escuché también que Goku está casado aparentemente I didn't know that I heard also that Travis Scott loves spending his time with his wife Kylie Jenner I heard information regarding Jesus I heard also things from from who else escuché to rock so it was pretty good quiero que al menos uno de ustedes me diga algo de alguna persona de su equipo for example digamos en el caso del grupo donde estaba Alejandra quien me puede decir algo de lo que escuchó de su otro compañero and your favorite sister is remember name Jeannie uh-huh okay okay his favorite sister is Jeannie okay nice very good um let me see Jorge tell me some information about any of the people that you met well teacher be repeat please this tell me some information that you got from any person from your team okay um oh Ron Weasley um is uh I like uh play quidditch um your favorite uh person is your sister um oh yeah uh your keys yes que se se olvida como se dice suma la la mascota mascota yeah it's rat it's a rat really i didn't know that okay pretty good be careful with the is me están confundiendo eso y lo escuché en todos los grupos cuando estamos hablando de un tercero chicos utilizamos his okay his de él okay or her en este caso be careful with that very good what do we what do we know or learn about iron man tell me guys que aprendieron de iron man ajá los que estaban con iron man ajá que aprendimos de iron man well actually uh i didn't know that his power is invent and kind of i don't know get new armor okay pretty good what did we learn regarding jlo 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 dance she she loves to dance and sing pretty good okay wow who can tell me information about my dad luis mi que aprendimos de luis miguel que aprendimos luis miguel his favorite song is bikina la bikina solitaria camina la bikina very good okay what did we learn about goku que aprendimos de goku goku he is married with milk i don't know sigo sin saber que era la esposa de goku por dios okay guys perfect so how was the activity le gusta la actividad si yeah 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 good okay yeah porque hicimos esta actividad chicos con que finalidad es con la finalidad de que ustedes aprendan un poquito más de las WH questions y para que para que miren me suelten la lengua porque todos saben como que ay como se dice como se dice so that is the thing I prefer making you do the things by yourself because you're learning and you learn new words I am pretty sure about it so pretty good very good job guys all of you les voy a volver a compartir la pantalla y solo vamos a hacer un pequeño review de las cositas que nos faltan de hoy ok bien permítanme hicimos este knowledge check el día de ayer vamos a hacer este segundo knowledge check ok so Alberto can you help me reading the instructions in English and Spanish please Alfredo Alberto sorry yes complete these questions using wh questions words click on the correct answer complete complete las siguientes preguntas usando adverbios interrogativos WS questions first con un click marque la respuesta correcta very good thank you so number one read it for me please who's very good who's that very good number two where is she from where is she from very good number three jose number three a jose o cualquiera jose what is very good thank you alejandra number four is what are what are no okay 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 veamos number five uh otto number five what are they from okay number six uh vicky okay okay carlos what are okay what are thank you let's check them okay vamos a corregir number four what are number four carlos who are who are okay and what is the correct for number six eduardo where what are what are okay let's try no what is the correct one jose mario how are how are your life thank you guys good job le van a tomar captura oh no le toman pregunta casi se los pongo yes listo ya le tomé gracias okay acaso lo bajo para lo que le falta a mí el de arriba me falta okay ahorita te lo pongo there you go thank you ya lo tienen chicos yes awesome okay guys so that is the double h questions remember to when you're doing these things guys remember to read very carefully the the context okay let's go with the last one i think that okay this is regarding from yourself entonces esta va a ser tarea para ustedes okay porque es relacionada a ustedes mismos bien ahora vamos a hacer esta conversación de how is it going si la vamos a hacer para terminar la clasecita y después le voy a poner una actividad de un juego so quiero dos voluntarios que me ayuden a leer la conversación por favor hey teacher okay selena and who else me okay okay hard here very good so sanji is selena and david is hard here let's go okay wait a second wait a second wait a second there you go hey david who who is bitcoin fine thanks who are you really good so are your classes interesting this semester yes yes they are i really love uh chemistry let's try chemistry are you in bed in the sign class no we aren't my class is the is in the morning her class is in the afternoon listen i own my quiet to the cafeteria now are two free sure let's go thank you guys pretty good everybody turn on your microphones or repeat after me please todos me los abren todos aquí tengo micrófono cerrado penitencia okay teacher una consulta ¿cómo se pronuncia chemistry or chemistry antes la vamos a ver tranqui repeat after me guys clases clases semester 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 interesting chemistry chemistry morning way cafeteria cafeteria sure sure very good thank you guys you can turn off your microphones right now and tell me do you have any question regarding anything from the vocab chemistry 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 química 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 okay guys what else otra palabrita que no se sepan o estamos bien oh bet bet es la persona la de la conversación anterior in the same class teacher o sea la palabra same same en la misma okay thank you you're welcome ¿qué otra palabra chicos? ¿otra palabrita? ¿estamos bien? esta es la lectura chicos la verdad con esto se termina relativamente la sección número ok esta es la lectura que acabamos de hacer y acá hay un reading exercise que igual les va a quedar detallito ¿sí? y el día de mañana y eso es en la plataforma teacher donde hay que hacer esa tarea sí aquí está en la plataforma en sí yo no he entrado a esa plataforma ya voy a intentar uy pero sí tenés que entrar porque después de cada clase me lo tenés que completar ok o los días hay que entrar a la plataforma completar sí porque lo que trabajamos es en la plataforma lo que pasa es que estos cositos que son knowledge check ustedes los tienen que completar si no no tenemos problemitas ok siempre que entrar y completar lo ideal es después de cada clase ok ok pretty good so tomorrow guys we are going to see some vocabulary regarding our job so that is going to be pretty good we are going to have double h questions same expressions and we are going to get vocabulary regarding job so it's going to be pretty good ok quiero saber si tienen preguntas de lo que hemos visto el día de hoy no seguro en el grupo podría poner como el vocabulario por ejemplo chemistry lo que lo que vamos a hacer permítanme voy a hacer algo se lo puede estar poniendo en el chat and you can take a screenshot ok para no estar abriendo whatsapp en el momento same there you go ok guys any questions regarding the topics that we have seen during the these two days yes no clear super clear ok so guys yo tengo una pregunta este con base a la clase ahora este que tendríamos que practicar nosotros para la siguiente clase y tratar de mejorarlo no don't worry I'm coming for that para la siguiente clase chicos vamos a hacer como es un vocabulario de trabajo para la siguiente clase yo solo les recomiendo de que ustedes me traigan listo información de su trabajo ok traiganme información de donde trabajan de que hacen su horario y demás esa va a ser la tarea para la siguiente clase si y les voy a dejar otra tarea que vamos a ver en este momento que puede hacer que les guste ok vamos a hacer un ejercicio rapidito de lo que sería un listening ok entonces que vamos a hacer con este exercise you're going to see the video that I'm going to show you and you're going to write as much words as possible in a notebook in a book in your cell phone or whatever el que anote más palabras gana ok y hay un prize of course tiene premio la persona que lo haga entonces tienen que anotar la mayor cantidad de palabras en inglés que puedan si mientras están viendo el video el video se lo voy a poner dos veces si me alcanza el tiempo si no solo una vez ok ready guys yes ok pretty good so just give me a second i'm going a second es como me equivoqué de video perdón yeah this pretty good so hope you like the video it's going to be from this guy ready guys ya están listos para anotar si yes awesome let's go ahead and do it escuchas listos para aprender inglés let's go let's go let's go let's go let's go that champion shall have the honor no no the privilege to go forth and rescue the lovely princess Fiona from the fiery keep of the dragon Y si, por cualquier razón, el ganador no es exitoso, el primer campeón va a tomar su lugar. Y así, y así, y así. Algunos de ustedes may die, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. ¡Let el torneo comenzar! ¿Qué es eso? ¡Es idiota! ¡Ah, eso no es muy bueno! ¡Es solo un hielo! ¡Eso! ¡No hay nuevo plan! El que mató el ogre será llamado campeón. ¡Hab atle! ¡Oh, hey, ahora vamos! ¡Hang ahora! ¿No podemos hacer esto solo por una pinta? No. ¡Alright, pues! ¡¡¡ ¡Ven os salen! ok guys pretty good so you know the movie right of course super bien anotaron las palabras yeah yes last time so what are you going to do because i don't want lies you're going to send me by whatsapp the picture with all the words i'm going to count them and check them okay and i'm going and tomorrow i'm going to give it a week mañana le voy a dar el ganador si teacher soy tal persona identifíquense porque algunos que no me pusieron quién era ni yo estoy en blanco todavía entonces pónganme teacher soy tal persona me mandan la capturita y ya tarea número uno para mañana tarea número dos va a ser la información que les estaba diciendo a jorge tengan lista información sobre su trabajo okay para que yo les haga una pequeña entrevista de su trabajo y mañana vamos a hacer una actividad de crear nuestro trabajo ideal entre todos okay that is what we're going to do for tomorrow so get ready for it guys we have been together for two days so i want to ask you how you feel the classes you feel that you're learning understanding tell me i understand teacher understand good okay let's do it in order because i see some some of you trying to speak at the same time so okay who else excuse me teacher and repeat the question please how do you feel with the classes guys right now during these two days you feel like you're learning you understand how do you feel como se aprendimos de la clase hoy o que como se ha sentido con la clase como se siente con la clase bien yo siento que de como aprender el vocabulario y entenderlo verdad o sea no sé me gusta el dinamismo coincido con el dinamismo no se duerme no para nada ni se siente el tiempo si es cierto una hora y ya terminamos practicamos ya ok good what else guys que más cuéntame cuéntame mi metodología es bastante buena porque practicando aprendemos parece que ya alguien más alguien más que callados andan hoy los que siempre me molestan hoy andan callados no a mí me gusta que hace actividades diferentes cada día no no las no las estoy repitiendo y ayuda miren chicos conmigo se van a asustar creo yo de tantas cosas que se me ocurren por lo mismo o sea que andría con Shrek vamos a o sea imagínense voy a aprender con Shrek mañana vamos a aprender con otra cosa so we are going to be doing that ok I like I like that you like the class I really like that y me gusta que les gusta el dinamismo de la clase y como les dije yo no voy a venir a ponerme con la pizarra una hora de gramática y solo hacerle 20 ejercicios para nada sino que quiero que practiquen me gusta que están soltando la lengua y eso les va a servir ok conmigo vamos a trabajar 4 áreas bueno yo siempre digo que son 5 siempre se trabaja listening el oído we also do speaking el habla writing con cada ejercicio cosita que me mandan grammar of course la gramática que usamos y yo siempre pongo una quinta que es comprehension la comprensión para que agarren el oído y entiendan de lo que digo el 100% entendamos el 100% 100% ok that is my purpose so I'm pretty sure that you're going to do it and I really like that you're liking the classes so just to recap very quickly for tomorrow me mandan lo de la el vocabulario mañana el premio crean me van a valorar el premio el que haya sacado más palabras y segundo la información sobre su trabajo o sea no quiero que me manden como cuánto ganan y eso es para nada sino que información de qué hacen horarios y demás porque vamos a hacer una actividad y vengase con la idea de cuál sería su trabajo soñado esa será la información la información del trabajo se la tenemos que mandar al whatsapp no esa ustedes la van a tener mañana cuando estamos en clase me la sacan ok tranquilos en el whatsapp solo necesitan las palabras que escuchamos las palabras correcto son eso ok chivísimo y tráiganse la idea de qué cosas tendría su trabajo soñado ok aparte de que nos pagaran por no hacer nada ¿verdad? of course yes yo estoy soñando con que me digan mira yo estoy estudiando ¿verdad? y todo pero yo sueño con que alguien me diga mira no ejerzas tranquila yo te mantengo yo te tengo como reina se lo juro es mi sueño ok ser hijo de un árabe exacto exacto ay Dios me diante tal vez me reconocen después mis papás tal vez pretty good guys ok so that was everything for today I hope that you enjoyed the rest of your night go and eat something and sleep very well be careful with the weather guys because it's starting to rain a lot so be careful with that send me the homework and identify yourself ok díganme el nombre porque si no me pierdo ok hey my name is George of course right now yeah but in whatsapp no me dicen nada ok perfect guys so I'm going to see you tomorrow have a nice evening and take care ok bye 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 bye